Música Sean todos muy bienvenidos a este espacio con el señor Julio Navarro Ha sido mi vida en el caso de ser compositor, cantautor y poeta también La canción marca un erotismo y una manera de describir el deseo por una persona en este caso De esos sitios culturales donde hay arte, donde la gente se reúne a tomar vino, a comer rico Eso es, eres hermosa Como colores de crayón en un papel Aroma a la limonera Música 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 ¡Suscríbete al canal!